Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos filtraciones a día 16 de febrero Una semanita antes más o menos de que todo salga anunciado Tenemos filtraciones, que raro valga ver el señor En este caso, ¿de quién han sido estas filtraciones? De Ubisoft Corea Como lo escucháis, ha sido el propio Ubisoft el que ha revelado la primera imagen del operador Y del nombre oficial de la temporada ¿Cómo se llama esta temporada? Pues bien, lo veremos justo cuando apoyes este vídeo con un ricotazo de like Y por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Pero quiero llegar a los 500.000 suscriptores Quiero llegar a los 500.000 suscriptores, medio millón Y si no te suscribes, pues no puedo llegar Pero bueno, ahora ya que he hecho esta pausa dramática para que tú te suscribas Sí, sí, tú y obviamente le des un ricotazo like Tengo que hablaros sobre Jess La que ha sido creadora de contenido La que ha sido caster, la que ha sido coach de Rainbow Six Siege De varios equipos, ¿vale? En este caso, abandona Rainbow Six Siege ¿Por qué? Por el tema string sniping Yo la veía bastante en directo y siempre que la veía, pues literalmente Cada vez que tenía que buscar una partida Se salía, en este caso, de... Estaba en directo, ¿vale? De lo que viene siendo la imagen de la partida Y se ponía en su cara completa Cuando buscara partida Me han dicho, cuando buscase la partida Entonces sí que pondría el juego ¿Qué pasa? Que se tuvo que cambiar el nombre Tuvo que hacer mil mierdas Pero es que realmente no vale para nada ¿Por qué? Coño, me pasa a mí que soy un mindundi Que estoy en directo, me cambio el nombre de la cuenta A Manolito Pies de Plata Y al día siguiente lo conoce ya Pues toda la gente me encuentro enfrente En este caso, que sean españoles ¿Qué pasa? No me imagino en este caso El percusión que puede tener este tipo de gente Que son ultra grandes Ultra reconocidos a la comunidad ¿Vale? Pues bueno Decide abandonar Rainbow Six Siege En este caso pide que la entiendan Yo sinceramente la entiendo Porque es algo más que normal Porque no es nada normal El tema de que estés jugando tranquilamente Con tu cuenta Con una cuenta Smurf Y que te vengan a hacer stream sniping Es una mierda Pero por desgracia Como digo, para aquí arriba Se supone que el modo streamer Vendría para el año 2021 Es decir, para este año 6 Pero a mediados de año 6 ¿Qué quiere decir eso? Que hace dentro de mínimo 4, 5, 6 meses No tendríamos ese modo streamer Conociendo a Ubisoft Seguramente lo tendríamos para tiempo Mucho más tarde Porque de hecho Suele ser así casi todo lo que hace ¿Vale? Modo de repetición Se suponía que va a estar Para finales del año 5 Estamos a primeros del año 6 Y ni lo tenemos en mente todavía De ser en modo de repetición Al igual que eso Muchas más cosas Que hacen Deciden retrasar Y acaban literalmente retirando Pero bueno Dicho ya todo esto Yes No vas a ver este vídeo Obviamente Pero bueno Mucha suerte ya donde vayas Titán Así que nada Ahora que sí Vamos con las presentaciones Operation Crimson Heist En este caso aquí El que ha puesto el título Mira que era de complicado ¿Vale? Porque eran 3 palabras Pues las ha puesto mal Una de ellas ¿Vale? Crimson Heist En este caso Esta ha sido la imagen Filtrada de Ubisoft Corea Si actualmente vamos al tweet De Ubisoft Corea Vamos a ver que está borrado ¿Por qué? Porque bueno Esto se lo he filtrado hace unas 6 horas Uy madre mía Madre mía Que justo ha cambiado a 7 horas Y según dicen por aquí Twitter En este caso Ubisoft Corea Tardó 4 horas En borrar esta filtración Es decir La liaron Filtraron esto Y no es que tardaran un minuto Dos minutos Tardaron 4 horas En darse cuenta del error Y en borrar este tweet Ahora vamos a comentar Más en detalle de todo esto Veremos esta imagen Tal y cual Pero bueno ¿Qué significa Crimson Heist? Según la traducción Y bueno Ya lo vimos hace bastante tiempo Ya que este nombre Fue filtrado hace literalmente 3 meses Tal cual Crimson Heist significa Atraco Carmes Y por lo que nos van a entender Que en este caso Tiene algo que ver con Robos Ladrones Bancos Atraco Carmes Y no sabemos realmente De que va todo esto Pero bueno El nombre podemos ya marcarlo Como nombre oficial de la temporada Crimson Heist Aquí tenéis al filtrador Para excelencia de Bueno en este caso De cositas de R6 Pero esto Según me han comentado Ubisoft está En trámites de demandar A Benjamin Strike ¿Vale? Por temas de filtraciones y tal Por temas de liquear cositas Y bueno Antes de que lo banen De que lo furen Aquí tenemos Como en este caso 9 de diciembre Dijo que el año 6 Temporada 1 Se llamaría Operation Crimson Heist Esto fue lo dicho Hace 3 meses prácticamente Ya lo trajimos al canal En su momento Pero bueno gente Vamos ya directamente al lío Vamos ya al meollo De la cuestión Vamos a ver esta primera imagen ¿Qué podemos sacar de aquí? Si podemos sacar alguna historiedad Alguna, no sé Alguna literalmente teoría De lo que podría ser Para empezar Lo primero que me he fijado Obviamente es en estas pedazos De gafas rojas Que me hacen recordar Tantísimo a Thermite Mucha gente ha dicho Que podría ser un Thermite 2.0 Yo sinceramente no lo creo Porque también salió filtrado Que podría ser un operador Con la habilidad De tener un coche Red de control explosivo ¿Vale? Un RCXD Como se llamaría En cada uno y tal y cual Aunque bueno En el momento Eso como no hemos visto Absolutamente nada Solo han sido filtraciones Pues no puedo decir Si eso es verdad o es mentira Pero bueno Pasemos a ver la imagen en sí Para empezar ¿Qué es lo que tenemos Más representativo De esta imagen? En este caso Las gafas totalmente rojas O como con un reflejo rojo Como veis Hay una especie de partícula Sin sus gafas reflejándose Igual que lo tiene delante ¿Vale? En este caso puede ser Este reflejo De justo lo que tiene por aquí 1 de 2 O es nieve O son cenizas Me decanto más por el tema De que sean cenizas Por el hecho de la filtración La filtración dice Que es un coche explosivo Por lo tanto puede ser Un coche O algo que ha explotado Y ese algo que ha explotado Ha dejado esas cenizas en el aire ¿Vale? Esas partículas en el aire Como vemos Tiene Aparte de esa barbita Como ya estamos subiendo por aquí También tiene una boina Bastante característica Ahora bien La boina puede ser O porque esté en un país Bastante ártico Que haga bastante fresquito O por el contrario Que simplemente sea ahí El tío bien chimba ¿Vale? Se quiera ver ahí bien cool Es decir Que le guste la moda Y tal y cual Pero bueno Eso es algo Que no puedo decir Absolutamente nada Porque te digo Tampoco me pueden ver mucho de eso Pero de lo que sí que podemos ver Es justo del fondo Como ya sabéis Ubisoft nunca queda nada al azar Como veis En el fondo Hay palmeras Las palmeras son típicas De un clima tropical Ahora bien Caramelo ¿En qué países Suele ser más normal Encontrarse este clima Más tropical? Es decir Encontrarse estas palmeras Pues aquí Caramelo Me falta sombrero Para ser detective Y tal y cual Pero bueno Caramelo el detective Se ha puesto a investigar En este caso Obviamente Antes de nada Aclarar que todo esto son teorías Que todo esto son cosas Que totalmente Me estoy inventando ¿Vale? Es decir Son cosas que Para mí pueden tener mucho sentido Porque es la teoría Que a mí me ha gustado creer Porque he intentado ver Todas las filtraciones Y asemejar todas esas filtraciones ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Aquí dice que están en España Que están en Venezuela Que están en tal sitio Pero la que más me ha gustado Ha sido justo esta En el parque nacional El Palmar Entre ríos Argentina ¿Argentina? Caramelo Este operador va a ser de Argentina Pues bien Si he dicho que me ha gustado Meter esta teoría Por este camino O por el hecho De que Benjamin Strike El día 25 de enero Dijo que el operador Iba a ser de Argentina En este caso Se llamaría Flores En un primer momento Como ya filtramos En este caso en el canal Él dijo que era de Chile Pero tiempo más tarde En este caso Un par de semanas más tarde O días más tarde No recuerdo ahora mismo Cuánto tiempo fue Porque es de hace Algunas semanas la verdad Dijo que el operador No era de Chile Sino que era de Argentina Y que su nombre sería Flores En este caso concuerdo Bastante bien Con toda esta imagen Que acabamos de ver Con esta teoría Que me he inventado Aquí en mi cabeza Pero gente Lo he dicho Esta es mi teoría Mi historia inventada Cada uno puede tener la suya De hecho me mola Cuando vosotros también decís Mira Caramelo Yo he visto algo Que pudiera asemejarse a tal cosa Que muchas veces me lo ponéis En cada nueva temporada O cada tema de filtraciones Me lo suele poner en los comentarios Ya sabéis que me encanta Leeros y tal y cual Pues sinceramente Me encanta cuando me ponéis teorías En plan de Hostia pues mira Tienes toda razón No había visto este detalle Tienes toda razón Así que ahora mismo Eso que pensaba Mira me ha cambiado Un poquito tal y cual Aquí como he dicho He intentado mezclar Tanto el tema De esta imagen que hemos visto Como el tema de las filtraciones Que ya tenemos Perfectamente también podemos decir No Caramelo Tiene una boina Porque es de un país Ártico Es de un país En el que hace mucho frío Y esto de aquí no es ceniza Sino que es nieve Pues podría ser perfectamente Vale Solo que yo he querido traer En este caso El tema de la filtración Junto con esta imagen Vale Lo dicho En este caso Me podéis dejar en los comentarios La teoría que vosotros creéis Yo creo en este caso Que este es un personaje Argentino Que se va a llamar Flores Que en este caso Esto de aquí atrás Pues puede ser argentina Vale Por lo dicho Es el clima tropical Y que tiene esa boina Pues porque es un tío muy chimba Vale Es un tío muy cool Que le gusta vestir bien Y es un maquina ¿Sabes? Así que nada mi gente Espero que os haya gustado Este videito Con esta pequeña imagen Ya para que vosotros Digáis que Caramelo Una imagen más la menor Que mis palabras Pues toma palabras No sé cuánto tiempo Habremos estado hablando Pero bueno Unos 7 minutillos O casi así Ahora mismo tendréis Un vídeo de fondo Una partida que nos marcamos Ahí en vivo Y en directo Que está bastante guay Pero bueno Lo dicho Dejadme en los comentarios Obviamente vuestra opinión Acerca de todo esto Si estáis de acuerdo Con mi teoría Si por el contrario Tenéis otra teoría Como he dicho Ni la mía está bien Ni la mía está mal Simplemente es una teoría Sin más Y ya está Y es que es eso gente O sea a mi ya sabéis Que me mola muchísimo El tema de inventarme Estas pequeñas historietas El dar este hype Ahí en plan de Hostia de meter esa emoción Esa ilusión De decir Hostia pues mira Tengo ganas de que ahora mismo Metan este personaje Por esto que acabas de decir O por mira Por esta teoría que he visto Que me parece bastante acertada Pues mira Siempre que se den esas ideas Para meter hype Para meter esa Como ya he dicho Esa ilusión Esa emoción Pues tío Bienvenido seas Así que nada mi gente Un placer Obviamente agradecería Un buen retrito de 4.000 likes Y obviamente Una suscripción Que coño Es gratis Así que nada mi gente Un placer Os dejo ahora mismo Con un vídeo de fondo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Pues aquí sí que me Me gustaría ir con una Kali Buah con Kali Creo que me pillé Un esto nuevo Un camuflaje nuevo El caso es que no sé cuál es O no me lo llegué a pillar al final A ver Esta se gana Esa la actitud crack Vale pues a campear la ventanita Pero como un titán vaya Ahora en cuanto se calme la cosa Pongo el drone mejor Vale Ahora mismo está ahí mucho por aquí El diorio para Kali Pues esto es este A ver que te la queda Buah no le da de milagro tú No sé si le da Ya ok Si al principio de la partida Ha dicho Lo he matado porque estaba FK Vale Le ha dicho que lo mate Porque tiene que ir a para algo de comer Etc vale Lo he dicho antes Y que plan mir No sé qué Está very FK bro Nos ha roto Very FK Fandango bro A ver si me dejas hacer aquí Un pequeño pixel gente Está metida la pava esta Mierda 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 Vale No Arriba No sé si se ha tirado o no Es que claro Ha pegado un salto Pero no sé si ese salto ha sido De aquí a aquí O no sé dónde Cojonera verdad Pero bien defendido Tenemos aquí al Zacher Bastante bien Tiene buena cobertura Good job Good job Y claro Y voy a poner un disclaimer en medio Pero justo escuchado Como alguien saltaba Digo A que se lía Vale Me ha dicho que si alguien de nosotros Puede matarlo Es que lo he dicho Lo he dicho antes por aquí Dice Milk Go to Go to Bueno Veja por comida Puedo matarte tal y cual Antes de que tú vengas En resumen ¿Vale? Lo matamos Va a ser de las pocas veces Que podamos matar a alguien Sin que pase nada Está feca ¿Vale gente? Por eso hay que matarlo Porque nos ha dicho que lo matemos Porque ha ido a por algo de comer Y que Para que no lo expulse a la partida Está metido Pero eso no hay que hacer Esos Fast pick Tán Predictivos ¿Sabes? Predictibles Perdón Parkour Vamos a pasar por aquí Pero por favor que nadie me tiene un T4 Kill Don't worry Kill Nice What is the bomb? ¿Basement? Creo que sí Está en basement En la bomba Tómale la maracatope Vamos a matar Por 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 Ok Es un blue Ok Es un blue Ok No se preocupe 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 Pensaba que era el otro Que venía No se preocupe 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 No ha rotado ¿Por qué no ha rotado esa lesión? Uy, le he pegado ¿No le he pegado? No sé por qué no ha hecho eso el lesión, gente No sé por qué no ha rotado Era lo más... O lo viable, lo único viable que podía hacer Ah, pues no sé si le he pegado De hecho, esperará que rotará por traseras Y venirá o por cocina o por... O sea, por máster, ¿sabes? Así, plan, como demasiado ya tryhard Por eso está bien arriba, por si acaso Pero qué F, ¿no? Y lo he dicho, no sé si le he llegado a pegar Yo creo que no Pues si no, lo hubiera tirado al suelo Wow, lo ha matado y dice AFK Qué perro Lo ha matado ¿Por qué lo ha matado, tío? What the fuck? Eh, van a ir sus cristalos, ¿vale? Qué excusas más feas, ¿eh? Vamos a ponernos en elipuerto Y cambiamos un poco las ventanitas Sí ¿Dónde estoy, tío? Te hemos perdido el barco a arroz Vamos a irnos de por aquí Ventanas cerradas Esa también por aquí cerradita Vale 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 A ver, tiene rotación Ahí va Pinchito moruno Tengo otro a lo mejor Pobre lesión, ¿eh? Se ha llevado la boquita, tú Let's go Let's go Si hubiera sido la ELA En el momento que pego el primer disparo y fallo Ruseo Tal cual, ¿eh? Porque la cadencia de Kali es bastante baja Como habéis visto No, man Dice que soy Soy un main Kali Y la verdad que no Thank you Dice Tú eres bueno Gracias, chaval Se agradece Por fin, un cumplido en el día de hoy Porque todos son Ah, quiero hacer contenido Sácame tu vídeo Flipao, no sé qué Te gano He ganado un graboteo en tiro ¡Olé! Es que me he visto la ELA de Kali que hice, gente Por eso ya ha sido bueno ¿Te imaginas? He hecho una guía muy buena para irnos ¿Qué guía más buena he visto hoy? Era un tal caramelo Te imaginas Se me ha quedado ahí un dron atascado, tío Qué bonita Estaba costando, digo, uy, ahí se ha metido un dron Porque entre pared y pared Pues hay como un doble pared, ¿sabes? Una doble cosilla ahí Vale, y esta vamos a ponerla En azules Esa es, chaval Devuélvesela al PRS J, 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 J J, U, S, F, K Muy bien Y tenemos aquí rotación Y sobre todo Que estuviera con alguien más Que estoy solo aquí en punto No me puedo quedar aquí Y te ayuda, ¿eh? Te haré inside Nada que no me vea Dale Nice La que le he fallado a la Nomas, ¿eh? Madre mía, tú Y tú por no querer esplenderme contra... O sea, ante el montaña, tú Qué bien la he hecho Qué bien, oye Oye, pero tampoco ponga el tío ahí... Easy Ha sido un buen juego Bien jugado, hombre Pues muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.